El compromiso del apóstol Pablo con el evangelio es evidente en su respuesta a la persecución y a las pruebas. El apóstol Pablo anhelaba predicar el evangelio en Roma, probablemente pensó que iría con sus compañeros y no bajo vigilancia romana. Su camino a Roma le abrió su apelación a César después de la oposición que experimentó en Jerusalén. Nosotros también debemos presentar nuestros planes a Dios y confiar en él para el resultado. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra lección de esta semana con el tema Comprometidos con el evangelio. Lección número 20 correspondiente al 16 de julio del año 2023. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Presentamos nuestro programa, Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos desde el corazón del mundo maya, Petén, Guatemala. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdez. Acompáñenme en una oración para que el Señor sea glorificado al dar a conocer esta palabra en esta ocasión. Señor y Padre celestial, muchas gracias por la vida, por la salud, por el aire que respiramos. Gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, que tu palabra sea impregnada en nuestro corazón y que transforme nuestra manera de pensar y hablar y de actuar. Toma tú el control de nuestros labios, de nuestra mente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es la última lección, mis hermanos, de la unidad número 3 de nuestro material de escuela dominical, los hechos de los apóstoles. Ya la próxima semana estaremos estrenando la última unidad, la unidad número 4, con el tema La Vida y los Escritos de Salomón. El tema que nos ocupa en esta ocasión, unos 25 o 30 minutos, hoy sí no vamos a tardar mucho, comprometidos con el Evangelio. La verdad central dice, los seguidores de Cristo podrían ser llamados a anunciar el Evangelio en lugares y circunstancias difíciles. El versículo clave lo encontramos en el libro de los hechos, capítulo 28, versículo 30 y 31. Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Acá está la lección de esta semana, iglesia. El viaje de Pablo a Roma lo tenemos en el capítulo 27 del 1 al 12 del libro de los hechos. Los peligros en el mar y en la tierra. El mismo capítulo 27 del libro de los hechos, versículo 27 al 44. Y tenemos ahí el punto número 3, predicando bajo la guardia romana. Capítulo 28 del mismo libro de los hechos, versículo 21 al 24. Y quisiera enfocarme en el compromiso del apóstol Pablo con el Evangelio. Vea que si usted es miembro de una organización, de una denominación específica, pues usted tiene compromiso con esa denominación, pero en general usted y yo tenemos compromiso con Dios, con el Evangelio de Jesucristo. Y yo quisiera que me acompañara a una lectura de la palabra de Dios en primera carta a los corintios, capítulo 4. Es una lectura bíblica diaria que se encuentra en esta lección que me ha llamado bastante la atención porque cuando no hay compromiso con Dios, con la obra de Dios, con el Evangelio, mire las personas con cualquier cosita nos echamos para atrás. Pero acá tenemos nosotros este ejemplo de este compromiso que nos va a desafiar en esta oportunidad. Primera carta a los corintios, capítulo 4, dice servidores de Jesucristo. Se lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, en el nombre de las tres divinas personas. Ustedes deben considerarnos como simples servidores de Jesucristo. Vea usted cómo, cuál era el sentimiento, la postura de este gran apóstol. No estaba adueñándose de la iglesia. Él se consideraba como un simple, ni siquiera como un servidor distinguido, sino como un simple servidor de Jesucristo. Entonces los líderes, los predicadores, los maestros, somos simples servidores de Jesucristo. Y el problema no es ese. El problema es que cuando nosotros predicamos o enseñamos, porque eso me pasaba a mí, yo esperaba que la iglesia o la gente o los demás líderes cambiaran. Que fuéramos mejores líderes, mejores miembros, mejores padres, mejores esposos, mejores administradores de la gracia de Dios. Pero resulta que como Noé, mire, predicó 120 años. Yo le preguntaba al Espíritu Santo que por qué, cuál era la causa, cuál era el motivo por el cual la iglesia o los grupos o los hermanos o los líderes o los creyentes en general o los líderes, en vez de componerse o arreglarse con cada prédica, con cada enseñanza, con cada exposición a la palabra, a la verdad de la palabra de Dios, el resultado era todo lo contrario. Y prácticamente nos frustrábamos hasta que le preguntamos al Espíritu Santo por qué la gente rechaza la palabra de Dios y no es la gente de afuera. Porque mire, la gente de afuera, cuando ve que alguien está predicando o compartiendo la palabra de Dios, hasta el sombrero se quitan, pero los que están adentro de la iglesia, mis hermanos, del templo de Dios, de la casa de oración, miren, lo que se ponen a hacer es a criticar o a murmurar al maestro o a platicar con su vecino o a contar la ofrenda mientras está dando la palabra. Vea hasta dónde hemos caído. Y hasta que el Espíritu Santo me llevó allá con Noé, a Noé después de cada prédica no lo invitaban al restaurante mejor de la ciudad, se burlaban de él. Y prácticamente al principio yo había visto a Noé como el predicador más fracasado de la historia porque no se ganó a ni uno. Pero resulta, mis hermanos, que Dios, mire, nos ha llamado a que seamos testigos en Jerusalén primeramente, o sea, en nuestra casa, que ganemos a los nuestros, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros familiares, que es la primera iglesia que Dios nos pone a pastorear. Y allá en Timoteo y en Tito dice que si no podemos gobernar nuestra propia casa, no nos metamos a querer ser pastores de la iglesia, mis hermanos. En la actualidad vemos a muchos pastores, mire, que sus propios hijos les están causando vergüenza. Son marihuanos, son ladrones los hijos del pastor, son los líderes de la banda, de ladrones del barrio, de la ciudad, del país. Otros, mire, que ya han subido de nivel en la maldad. Y todo esto, mis hermanos, causa vergüenza al evangelio de Jesucristo. Por eso están los requisitos ahí. Pero resulta que el Espíritu Santo me ha revelado que, mire, Noé no fue el predicador que, vamos a decir así, fracasó más en la historia, Sino que fue el mejor de todos los predicadores. ¿Sabe por qué? Porque, mire, Noé no se corrió al primer mes, ni al segundo mes, ni al primer año, ni a los cinco años, cuando vio que no, nadie reconciliaba, ni aceptaba, ni le ayudaban a construir el arca. Ni a los diez años, ni a los veinte años, ni a los cincuenta años, ni a los cien años. Hágame el favor, me quito el sombrero, mire delante de Noé. Ciento veinte años, hasta que Dios le dijo, es más que suficiente, ya se terminó, el agua viene ya por ahí, entra al barco con tu familia y los animales. Con tu familia, mire, Dios quiere que usted y yo, estemos comprometidos con el Evangelio, por amor a nuestra familia. Esos hijos que no quieren saber nada del Evangelio, sigamos orando por ellos, esa pareja, mis hermanos, mire, demostrémosles el amor de Dios, pero comprometidos con el Evangelio, cuando usted y yo, mire, nos casamos en el altar, nos comprometimos, con esa mujer, con ese hombre, las mujeres, de estar con él o con ella, en las buenas y en las malas. No solamente en la salud y en la prosperidad, no también en la escasez y en la enfermedad. En cierta oportunidad, a un hombre, a un esposo, le llamó la atención, la enfermera, que miraba que este esposo, iba a desayunar con su esposa, al hospital psiquiátrico. Mira, esta señora ya, no reconocía a nadie, ni sabía quién era ella. Le había dado Alzheimer's. Y esta enfermera le dice, yo veo que usted viene a desayunar regularmente con su esposa, acá al hospital. Y ella no sabe quién es usted. Y este esposo le responde, ella quizás no sepa quién soy yo, pero yo, sí sé quién es ella, y ella es mi esposa. Y yo me comprometí con ella en el altar, de estar con ella en las buenas y en las malas, hasta que la muerte venga por alguno de nosotros dos. Vea usted qué compromiso. Acá no es que yo siento que te amo, no. Es un compromiso, mis hermanos, de que aunque no nos planchen el pantalón, aunque no nos sirvan la comidita caliente, aunque no nos obedezcan, aunque no nos respeten. Y a las mujeres, aunque no sientan el amor de ese hombre, aunque no les dé el dinero que ustedes quieren que les dé. Tenemos, mis hermanos, un compromiso. Y tenemos testigos. Y con Dios es lo mismo, con el Evangelio. ¿Por qué nos queremos correr, mis hermanos, con las críticas e indiferencias y rechazos de las personas? Síganme acompañando acá en esta lectura. Miren, porque esta lectura me ha fortalecido de veras. Como el apóstol Pablo narra acá, miren, la cruda realidad. Versículo 1 del capítulo 4, la primera carta a los corintios. Ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo. Miren, no hay que andar idolatrando a los líderes. No, si es que al pastor lo sacan, yo también me voy con él. ¿Qué es eso, mis hermanos? Los pastores no han muerto en la cruz del Calvario por usted y por mí. El dueño de la grey es Jesucristo. Él fue el que pagó, dice, encargado de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Vea, los que predicamos la palabra de Dios, somos los encargados de dar a conocer estos tesoros que hay en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, estas gemas, estos manjares, si usted quiere llamarlo de esa manera, estos diamantes. Mire, versículo 2, los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. A mí en lo personal, vea usted, mis hermanos, aquí comienza, mire, el apóstol a narrar la cruda realidad. A mí en lo personal, no me importa si ustedes, o un tribunal de justicia de este mundo, se ponen a averiguar si hago bien o mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Miren, cuando usted y yo nos importa más el que dirán, entonces estamos fritos, mis hermanos. De veras, porque nos vamos a enfermar, porque no podemos nosotros, mire, complacer a la gente. Usted y yo tenemos que decidir, agradar y complacer a Dios, mis hermanos. Todos modos, la gente se va, mire, a enojar con nosotros, ya sea con que nosotros hagamos o no hagamos, hablemos o no hablemos. Y el versículo 4, y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, eso no significa que yo esté del todo libre de culpa. Pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Escuche mi hermano líder, mi hermano predicador, mi hermano pastor. Escuche, si el enemigo ha llegado a su mente y le ha puesto esta tristeza al ver que en vez de que el pueblo se arregle con cada predica, con cada enseñanza, se tuerzan más. Esta palabra es para usted, versículo 5, y para mí. Por eso, no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Hasta los pensamientos van a ser juzgados. Hasta nuestros pensamientos. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. Y es que este es el problema de mucha gente en las iglesias. Que si ellos están asando pollo, quieren que hasta el pastor y todo el mundo se ponga a asar pollo. Que si usted sale a visitar, quiere que todo el mundo salga a visitar. Y nosotros estuvimos en una iglesia, mire, vamos a abusar de un poco de sabiduría. Al decir esto, es delicado, mis hermanos, pero se los tengo que decir. Donde la mayoría, mire, de las organizaciones, si eran de escuela dominical, ¿sabe cuál era el dicho que decían? Que se lo copiaron las demás organizaciones. Estos directivos de escuela dominical decían, porque como todos somos escuela dominical, vea usted, mis hermanos, ese dicho, porque como todos somos misiones, vea usted ese dicho, mire, mis hermanos, y luego venía la otra directiva, y porque como todos somos misiones, hágame el favor, ¿sabe? Para mí, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo lo interpretamos? Interpretamos, mire, falta de compromiso, en la obra de Dios. Imagínese usted, que la oreja, dijera, como todos somos oreja, ahora todos vamos a escuchar. ¿Qué le parece, mis hermanos? ¿Y sabe quién es el que dejaría de escuchar si todos fuéramos oreja, como está diciendo la oreja? La misma oreja. Entonces, lo que mirábamos, era de que estos, estos directivos, mire, de escuela dominical, cuando decían, es que todos somos escuela dominical, todos, ellos, mire, le echaban el trabajo a los demás, pero ellos se hacían a un lado, falta de compromiso. Qué tremendo, imagínese usted, que la nariz dijera a los demás órganos del cuerpo, como todos somos nariz, hoy todos vamos a oler. No, mis hermanos, si Dios a usted, si Dios a usted y la iglesia, lo nombró como directivo de escuela dominical, haga su trabajo como escuela dominical, por favor, no esté esperando que las otras directivas, hagan el trabajo que usted, como director, como vice director, como secretario, como tesorero de escuela dominical, le corresponde hacer. Por favor, ya dejemos de estar, mire, echándole el compromiso que es nuestro a los demás. cada órgano del cuerpo tiene su función. Imagínese usted que los que predicamos dijéramos como todos somos predicadores, no, mis hermanos. A unos Dios los llamó a interceder, mire, 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 ayudan a los necesitados a los huérfanos a las viudas a los extranjeros a los pastores a los obreros que están en campos nuevos entonces cada uno tenemos nuestro compromiso por favor cumplámoslo y ya dejemos de estar diciendo como todos somos meidad como todos somos misiones por favor de veras con todo mi corazón se los digo eso denota una falta de responsabilidad y de compromiso ya en otras ocasiones se los he comentado a ustedes que había un hermano que mire su ministerio era azar pollo azar pollo mire se ha perdido el norte en muchas muchas iglesias mis hermanos muchos líderes ya no están mire comprometidos con el evangelio sino comprometidos con el dinero en estar construyendo grandes edificios cuando ese dinero se podría usar mire para poder bendecir a los misioneros o a los que están en campos nuevos en campo blanco ayudando a esas familias pastorales mire que están pasando necesidad porque no tienen recursos entonces donde está el compromiso cuando usted y yo tenemos compromiso con dios no importa que no nos ayuden de veras mis hermanos una vez mire dios nos ha llamado nos ha capacitado él nos va a respaldar él nos va a proveer yo quisiera terminar acá mire porque está esta lectura de cómo el apóstol pablo mire estaba comprometido con el evangelio a tal grado que nos invita a seguir su ejemplo no tenemos dice el versículo 5 que culpar a nadie porque es jesucristo el que dará a conocer todo lo oculto y aún vamos a ser juzgado por nuestros pensamientos y dará el premio que merezcamos cada uno por supuesto que nos gusta que nos apoyen que nos unamos en el trabajo pero no se le olvide mis hermanos que el premio que dios va a dar es individual versículo 6 he hablado de apolo y de mí mismo para que aprendan de nuestro ejemplo lo que significa el dicho no hay que hacer ni decir más de lo que dice la biblia así que no anden presumiendo de que un servidor de dios es mejor que otro no hay nada que los haga a ustedes más importantes que a otros todo lo que tenemos lo hemos recibido de dios todo lo que tienen dice lo han recibido de dios y si todos se lo deben a él porque presumen como que si ustedes solos los hubieran conseguido ustedes tienen ahora todo lo que desean ya son ricos y actúan como reyes como si no necesitaran de nosotros ojalá que de veras fueran reyes dice el apóstol así nosotros podríamos reinar junto con ustedes pero me parece que a nosotros los apóstoles dios nos ha dejado en el último lugar parecemos prisioneros condenados a muerte escuchen mis hermanos somos el asme reír del mundo entero y hasta de los ángeles ángeles caídos por obedecer a cristo por agradar a dios por predicar la palabra de dios la gente nos considera tontos en cambio gracias a cristo a ustedes los consideran sabios nosotros somos los débiles y ustedes los fuertes a ustedes los respetan y a nosotros no mire yo pensé que eso solamente nos pasaba ahora nosotros acá no al apóstol pablo también ahora mismo tenemos hambre y sed andamos casi desnudos la gente nos maltrata y no tenemos ni dónde vivir nos cansamos trabajando con nuestras manos bendecimos a los que nos insultan cuando sufrimos los soportamos con paciencia cuando hablan mal de nosotros contestamos con palabras amables hasta ahora se nos ha tratado como casi fuéramos la basura del mundo comprometidos con el evangelio el versículo 14 dice no les escribo esto para avergonzarlos al contrario lo que quiero es darles una enseñanza pues los amo como que si fueran mis hijos ustedes podrán tener 10 mil maestros que los instruyan acerca de cristo pero padres no tienen muchos el único padre que tienen soy yo pues cuando les anuncié la buena noticia de jesucristo ustedes llegaron a ser mis hijos por lo tanto les ruego que sigan mi ejemplo mire qué maravillosa lectura comprometidos con el evangelio cuando usted tiene un hijo rebelde lo deja de amar lo deja de ayudar de ninguna manera de ninguna manera de ninguna manera acá vamos a ver al apóstol predicando bajo la guardia romana aquí hay cuatro puntos importantes a resaltar en este capítulo 28 del libro de los hechos y el primer punto importante a resaltar es el milagro que el apóstol recibe en malta después de llegar a malta pablo y los otros náufragos son acogidos por los habitantes de la isla mientras están ahí pablo cura a publio el principal de la isla como quien dice el presidente de la isla se enfermó y el apóstol pablo mire como estaba lleno del poder del espíritu santo no solamente no solamente ora por el presidente de la isla vamos a decir así sino que cuando los isleños o los lugareños se dan cuenta del milagro traen a los demás enfermos y también son sanados este evento demuestra el poder sobrenatural de dios y la confirmación de la autoridad de pablo como apóstol como podemos nosotros entonces ahora decir que somos hijos de dios que somos cristianos que tenemos la verdad absoluta de la palabra de dios si a través de nosotros no se muestra los milagros o las sanidades como mis hermanos la palabra del señor establece jesucristo le dice a sus discípulos en aquella ocasión ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo hago porque yo voy al padre en mi nombre echarán fuera demonios pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán cuántas veces hemos nosotros mis hermanos orado por un enfermo ya sanado cuántas veces hemos orado por algo que humanamente la ciencia dice que es imposible y dios a través de nosotros lo ha hecho posible eso se le llama milagro pero también acá miren este capítulo tenemos algo muy importante que es la llegada a roma se recuerda usted que las palabras tienen mucho poder porque pablo le había dicho al capitán de la guardia que él iba a llegar a roma quien se le había aparecido un ser angelical en la noche y le había dicho que él tenía que llegar a roma y no importaba las circunstancias que le pudieran estar pasando en ese momento que aún el barco o el transporte donde iba o donde estaba siendo transportado él y los demás prisioneros se deshiciera en alta mar cuando usted y yo mire comenzamos a hablar de acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo a eso se llama incredulidad a la palabra de dios y la palabra de dios dice que sin fe es imposible agradar a dios entonces ahora el espíritu santo nos pregunta y nos dice que es lo que está saliendo de tu boca está saliendo la palabra de dios mire cuando usted y yo hablamos la palabra de dios ponemos a trabajar a los ángeles mis hermanos tenemos que hablar la palabra de dios en nuestra boca está la vida o la muerte tenemos un poder grandísimo en nuestras palabras el apóstol pablo le dice mire le dice al jefe de que que iba en el barco de la guardia que él iba a llegar a roma que dios le había dicho que iba a llegar a roma y así sucedió cuánto tiempo pasaron en alta mar o o en malta pues pasaron mire dos dos semanas en alta mar bajo la tormenta cuánto tiempo tienes tú de estar bajo la tormenta mi hermano mi hermana solamente confiemos en dios en su palabra él es nuestro refugio nuestro amparo nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones en las tormentas y cuánto tiempo pasó el apóstol pablo en malta en la isla de malta pasaron tres meses mire qué tremendo pero ya él había creído la palabra de dios como usted y yo la debemos de creer como un niño pequeño cree a su papá si dios mis hermanos nos promete algo no importa en el transcurso en el tiempo del cumplimiento que es lo que pase dios nos ha prometido como le pasó a josé mire dios no le dijo a josé todo el proceso que tenía que pasar para llegar a ser el segundo el vicepresidente de egipto mire dios en sueños solamente le estaba diciendo que él iba a ser importante y que su familia iba a depender de él entonces qué es lo que estamos hablando mis hermanos estamos hablando lo que dicen las noticias lo que dicen los medios de comunicación vea acá en guatemala está la gente asustada por los dos candidatos que van a segunda vuelta en una madrugada de estas le preguntaba al espíritu santo y le decía señor quién es la persona que tú has elegido y sabe sabe que me respondió el espíritu santo el señor me hace sentir que le diga esto también a ustedes qué es lo que dice la palabra de dios mis hermanos que no tenemos que confiar en el hombre bendito dice el varón y la mujer que confiamos en jehová y cuya confianza es jehová alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro no dice que va a venir de de una mujer o de un hombre nuestro socorro viene de jehová que hizo los cielos y la tierra mis hermanos iglesia pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba no importa si la señora queda o el señor queda nos van a traicionar cualquiera de los dos que queden nos van a frustrar no tenemos que poner nuestra confianza en el hombre ni en la mujer nuestra confianza nuestro hacedor es nuestro dios el dios de abraham de isaac y de jacob el dios dueño del oro y de la plata no estemos confiando en las personas en los políticos que están mire ofreciendo un montón de cosas para engañar a la gente a los incautos para que le den el voto tres meses en malta pablo y los demás encajan su viaje hacia roma cuando llegan a la ciudad mire llegaron a la ciudad son recibidos por los hermanos en la fe lo que muestra la conexión y apoyo de la iglesia primitiva en diferentes regiones ya la iglesia mire los está estaba esperando al apóstol pablo ya les había mandado la carta a través de tito de timoteo a través de tito les había mandado ya la carta que él quería verlos quería llegar a conformarle a confortarles con palabras de fe a confortarles ahí mire con dones espirituales dice la palabra de dios en el libro de los romanos capítulo 1 ahí está el versículo 8 dice primeramente doy gracias a mi dios mediante jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo mire no es el mal testimonio es el buen testimonio porque testigo me dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su hijo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de dios un próspero viaje para ir a vosotros él no estaba pensando que iban a naufragar que su barco se le iba a hacer pedazos y que iba a ir custodiado por soldados porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual dice a fin de que seáis confirmados esto es para que ser mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí pero no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros a roma pero pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor vean mis hermanos que compromiso con el evangelio de el apóstol pablo así que en cuanto a mí pronto estoy anunciado el evangelio también a vosotros que estáis en roma mire que maravilloso y el tiempo se me terminó encuentre las otras dos puntos importantes aspectos importantes en este capítulo 28 usted ahí en general hechos 28 muestra la fidelidad del apóstol pablo en predicar el evangelio a pesar de las dificultades y la oposición también subraya la importancia de la comunidad cristiana y el apoyo mutuo entre los creyentes pregunta usted como cristiano como cristiana ha sentido el apoyo de la comunidad cristiana en los momentos difíciles que ha pasado de su vida ha experimentado usted ha sentido usted ese apoyo de sus hermanos de los líderes de los demás creyentes de la congregación donde usted asiste o ha sentido usted ese distanciamiento de los hermanos de la iglesia de los mismos líderes sabe que es lo que sucede la palabra del señor dice que por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará ahora vemos a los pastores mire detrás de los hermanos o de los líderes pero que tienen plata seamos sinceros no andemos con tanto rodeo andan haciéndole culto y visitando solamente a los hermanos que tienen negocio que tienen buen ingreso que les van a dar buen diezmo pero cuando se va de la iglesia aquella aquella gente pobre aquella gente desposeída ni debemos que ni siquiera los van a visitar donde está el compromiso con el evangelio mis hermanos solamente vemos que va a llover ni siquiera está lloviendo es hora de ir al culto pero hay unas nubes negras y está tronando mire y nos en nos enchamarramos nos encuevamos nos metemos en la casa y decimos hoy no va a haber culto donde está el compromiso con el evangelio mis hermanos cuando hacemos algo en la obra de dios cuando sembramos y nadie nos agradece no nos aplauden y en vez de eso nos están criticando nos están mire se están burlando quizás de nosotros son indiferentes a nosotros nos desanimamos y decimos ya no les voy a predicar a esta gente que no quieren nada no les voy a enseñar ya donde está el compromiso mis hermanos con el evangelio si es que el compromiso con el evangelio es en las buenas y en las malas cuánta gente se quedó en modo COVID mire hace dos o casi tres años que va que sucedió esto del COVID-19 y cerraron los templos y hay un montón de cristianos mire se dicen cristianos creyentes evangélicos que no han regresado al templo a los cultos porque se pueden contagiar con el virus que tremendo mis hermanos nos hace falta más compromiso con la obra de dios como pasó acá mire con el apóstol pablo nos da un ejemplo y él dice yo quisiera que ustedes siguieran os ruego dice mire ni siquiera está mandando os ruego que sigan mi ejemplo la verdad central dice los seguidores de cristo podrían ser llamados a anunciar el evangelio en lugares y circunstancias difíciles la vida cristiana verdadera no está fácil mis hermanos ahora si usted quiere vivir un evangelio light un evangelio a su manera y haciendo lo que le da la gana pues ahí si no va a tener problema con el diablo pero cuando usted y yo queremos ser fieles a dios queremos agradar a dios mire va a venir la persecución no de afuera de adentro de adentro así que vamos a pedirle al señor mire que nos empodere más con su espíritu santo que amemos más su palabra que nos haga sensibles a su voz y también obedientes yo le agradezco por su amable sintonía y por compartir también esta palabra con sus contactos démosle gracias a dios señor y padre celestial gracias por esta palabra gracias señor porque nos has hablado a través del ejemplo de tu siervo el apóstol pablo que se mantuvo fiel señor y comprometido a la misión que tú le habías encargado de predicar tu evangelio a pesar de las circunstancias difíciles a pesar de las persecuciones tu señor lo protegiste en la tormenta así como lo has hecho con nosotros ayúdanos guíanos señor protégenos proveenos para que podamos seguir compartiendo el mensaje del evangelio transformador de jesucristo al mundo entero en el nombre de jesús amén bendiciones mis hermanos este programa ha llegado a usted gracias al gentil patrocinio de consultorio del h pylori gastritis vitíligo manchas blancas en la piel y prevención del cáncer medicina homeopática biológica biomolecular y regenerativa 100% natural tomada inyectada efectiva y sin efectos secundarios consultas de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana previa cita al whatsapp número más 502 51 17 83 34 dios desea que prosperemos en todo lo que emprendamos así como prosperamos también espiritualmente y que tengamos salud segunda carta del apóstol san juan 2 recuerde que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte no mate su matrimonio ministerio salud física ni sus finanzas repita después de mí por favor acepto merezco en cristo jesús y permito las bendiciones de arriba del cielo de dios porque toda dádiva y todo don perfecto descienden del padre de las luces y estoy dispuesto a dejarme usar como un canal de bendición espiritual y material para los demás acepto merezco en cristo jesús y permito toda la abundancia de la tierra de abraham isaac jacob el rey salomón y del rey david desalojo y rechazo todo espíritu de miseria pobreza escases deuda pérdida robo estafa extorsión y enfermedades incurables muerte violenta y todo cáncer de mi vida y de los míos en el nombre de jesús amén ahora recibamos la bendición sacerdotal jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz gracias por su amable sintonía y por compartir con sus contactos esta bendición será hasta la próxima semana primero dios gracias por su amable sintonía y por gracias por su amable sintonía y por gracias por su amable sintonía y por amable sintonía y por su amable sintonía y por amable sintonía y por su amable sintonía y por amable sintonía y por su amable sintonía y por amable sintonía y por su amable sintonía y por amable sintonía y por su amable sintonía y por